Una mujer poderosa, ¿no? Una mujer que es la primera ministra. Estamos hablando de Theresa May. ¿Por qué? Porque parece ser que una política que llevó adelante la desgastó, lo que la llevó hoy a presentar su renuncia. Lógico, su renuncia se la ruegan sus ministros, sus diputados, la oposición, sus amigos, los editoriales de todos los diarios británicos, pero ella no escucha. La primera ministra quiere permanecer en el poder y ahora está dispuesta a retirar su paquete del Brexit y negociar otro. Otro analistas están afirmando que tras la renuncia, Gran Bretaña se encuentra en la peor crisis política después de la caída de Margaret Thatcher. Bueno, ¿qué fue lo que aseguró ella tras esta renuncia? Que el hecho de no haber sido capaz de ejecutar el Brexit seguirá siendo un asunto que lamentará profundamente, pero afirmó también que la llegada de un nuevo primer ministro es lo mejor para el país. Por eso ella decide dar un paso al costado. Está siendo acusada de llevar a los conservadores, su partido, a la catástrofe, la división y la extinción. Es uno de los temas internacionales más importantes de esta media jornada.